Recorriendo plazas de la región de O'Higgins Una producción de ProfesorToledo.cl Hoy visitamos la Plaza de Mayoa. Ofrecemos a continuación la información de wikipedia.org sobre la Comuna de Mayoa. Mayoa es una comuna de la zona central de Chile de 12.872 habitantes. De carácter agroindustrial, pero eminentemente rural, pertenece a la región del Libertador General Bernardo O'Higgins en la provincia de Cachapoal. Se ubica en el límite con la provincia de Colchagua, distante a 38 kilómetros de la capital regional Rancagua y a unos 130 kilómetros de Santiago de Chile. Los límites de la comuna de Mayoa son al norte con las comunas de Quinta de Tilcoco, por el noreste la comuna de Rengo, al sureste con la comuna de San Fernando y al suroeste con la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Mayoa, que en el topónimo indígena significa Greda Blanca, es una de las comunas rurales que integran el Valle de Cachapoal, destacada por sus atributos turísticos y religiosos, y sus artesanías en piedra rosada y madera. La primera información histórica surge en el año 1461, con la primera invasión inca, del cual queda un importante vestigio como son los Siete Soles Pintados, que se encuentran al costado suroriente del cerro del mismo nombre. La leyenda de Mayoa Mayoa era una niña de 15 años, hija del cacique Rigolemu, casado con la bella Tralana. Deslumbrados por la belleza de la muchacha, se enamoraron de ella los caciques Corcolén y Panquehue, pero su naturaleza la llevó a unirse con Pelequén, quien mató a sus contrincantes para vivir con su amada. Tralana, que sostenía amores con Ñunco, y al saber de las iras de Rigolemu, huyó con él. Sin embargo, los alcanzó la maldición del poderoso mache Chuchue, y quedaron convertidos en piedras, a cierta distancia una de otra. Mayoa se entregó entonces a Chuchue, que la lleva hasta el Cerro Sol Pintado, a cuya entrada existía una cueva que conducía hasta la Mansión Encantada, donde, en forma apasionada, le ofreció matrimonio a Mayoa. Ella, aunque un poco evasiva, aceptó, pero al momento de dar el sí, el cerro se partió en dos, sepultando al hechicero y a la princesa en sus entrañas. En la actualidad, la comuna de Mayoa se identifica principalmente por su belleza arquitectónica de tipo colonial, de árboles y maderas en fachada continua, y se distingue, además, por sus hermosas tinajas, que adornan su principal vía, la avenida Bernardo Higgins. Dejamos hasta aquí la información que nos ofrece wikipedia.org sobre la comuna de Mayoa. Recorriendo plazas de la región de O'Higgins. Una producción de ProfesorToledo.cl Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.